Las autoridades austríacas detuvieron el sábado a tres jóvenes simpatizantes del Estado Islámico que planeaban perpetrar un ataque contra el desfile del Orgullo en Viena, al que unas 300.000 personas asistieron. Los sospechosos de 14, 17 y 20 años son ciudadanos austríacos de origen bosnio y chacheno, que se radicalizaron en internet y planeaban usar armas de fuego para atentar contra los participantes al evento, según informó el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Austria. Según el informe del Servicio de Inteligencia, estos habían recibido información previa sobre los presuntos planes de los sospechosos y los mantuvieron bajo vigilancia constante hasta que fueron arrestados, por orden de la Fiscalía de Austria, luego de realizar registros domiciliarios el día sábado. En los allanamientos se encontraron varias evidencias, incluidas armas de fuego y material propagandístico del grupo extremista. El ministro del Interior de Austria, Karl Nehammer, felicitó a las fuerzas de seguridad por su exitosa intervención y condenó el intento de ataque como un acto de odio y fanatismo contra la comunidad LGBT. Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos y la diversidad.